¿Qué onda? Chavos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y de lo mejor Buenos días, tardes o noches Como estén en su pueblo, actualmente no sé Ha cambiado la hora, se me adelantó una Y pues ahora les traigo un juego De terror o una Cadena de terror de un juego llamado Arkarnia Les diré de qué va este juego Es un juego Según de lo que escuché O bueno, de lo que he leído O jugado últimamente Es un juego muy duro De pasar y pues si eres habilidoso Y crees poder pasarlo No te va a costar nada Pues vamos a ver qué tal Parece que este es el tramo Muy bien, de lo que tienes que hacer en este juego Es un poco complicado Será un reto para los Amantes de No sé, de investigación O te crees O quieres ser policía Muy bien En este juego tienes que encontrar las pistas Y tendrás que escoger Cómo hacer Lo que tengas que hacer ¿No? Perdón, no sé muy bien explicarme En este juego también tendrás que buscar Lo que serían piezas de una momia O un monstruo Que actualmente no No se puede ¿Cómo no les puedo explicar eso? Como un monstruo Pero tienes que pasar todo el juego Para que entiendas la historia Just thought I'd join you for a cup of tea If you don't mind Don't touch me stuff, young Bueno Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? ¿Single malt? El señor es un concierto ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo complicado No es el principio Sino al final Muy bien En esta parte Esta misma parte Es un poco complicado Porque tienes que pasar Y alzar las cajas Muy bien Les enseñaré Se ponen estos Cambia visión Me torna Y aquí les están señalando Ahora Tienen que usar Tienen que ser muy Pero muy Pensativos No En sentido de pensar No, pendejos Pensa en lo que tienen Que hacer Tienen que mover Estas llaves Y ustedes mismos Tendrán Que pasarse todo esto Así que Pues Este es el juego De esta vez Espero que Puedan pasarlo La verdad Yo no le he pasado Me cuesta mucho Y no es una parte Hay como 5, 6 O creo que 7 partes De este juego Pero te pondré En la descripción La primera parte Si quieres Juego la segunda parte Las demás partes También las dejaré En la descripción Para que te puedas divertir O quieras pasarte Esta historia Porque La verdad Yo no puedo Así que Cuídense mucho Nos vemos después Hasta la otra Espero que te haya gustado El video Y haya sido De preferencia Te invito a que Por favor le des Clic en el botón De suscribirse O simplemente Apoyando tu like También te dejaré aquí Mis redes sociales Facebook Y Twitter Espero que te encuentres Muy bien Y grabando un abrazo Un abrazo 2 vs GTA Hoy tu móvil No